¡Muy buenas, muy buenas a todo el mundo! ¿Qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy José Manuel, Alex Kepasaco y un día más estamos en Tertuliacos, es el programa número un millón, no, es mentira, estamos en el programa número 15 y en este programa vamos a hablar de noticias muy destacadas esta semana que han ocurrido, estábamos muy contentos a principios de semana porque estábamos hablando de lo que esperábamos este año y precisamente una de las canciones cereales más importantes para una de las compañeras, la comentaremos luego. Y por supuesto vamos a hablar de lo más importante que ha ocurrido esta semana porque se hizo la presentación de Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo. Antes de hablar con todo ello tenemos por ahí que saludar a toda esta tropa, desde las aguas de Valencia. Josu, Josu. Y, buena, buena, buena Anit. Buena Anit. O, buen día, o buena véspera. Dale, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Bien, hombre, bien. De puta pena, pero muy bien. ¿Qué tal va el Crisitaxi? ¿Vas atropellando a la gente? Ya ha pasado, me lo he pasado tres veces el Crisitaxi. ¿Ya te lo has pasado tres veces? Sí, bueno, alguna paloma sí que me llevo por medio, eso es verdad, ¿eh? Algún puntillo sí que he ganado. ¿Tienes mucho hype con Nintendo? Bueno, yo si me daban la Super Nintendo ya me conformaría, con eso me conformaría ya. Ya, ya, ya lo hablaremos luego. También tenemos ahí en la bahía de Cádiz, ahí tocando por bulería, Zuko, ¿qué tal estamos? No, 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 flamenco, yo la verdad que no soy del flamenco, tío. Bueno, bueno. Yo soy más de otros estilos, pero buenos días a todos, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien o qué? Bueno, estamos volviendo a la rutina después de mucho tiempo de vacaciones, pero bueno, mucho tiempo, semanita. Pero bien, bien, va bien la cosa, va bien la cosa. ¿Estás ahorrando para marzo o qué? Marzo va a ser duro, ¿eh? En marzo yo quiero decir que ya tengo reservado lo que va a salir en marzo, no sé si te refieres a eso o te estás refiriendo a otra cosa. Hombre, ahora el mes que viene, viene el Lego Batman película, en cuatro días tenemos a Logan, en cuatro días, es que marzo, marzo es muy duro. No, no, sí, sí, sí. ¿En cuatro días Logan? En cuatro días Logan es el marzo. Ah, en cuatro días a partir de marzo, vale, yo que estoy hablando a partir de ahora, le digo, ¿cuatro días de qué? No, no, no. Hombre. Sí, 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 bueno, hay varias, hay varias. Tenemos Lego Batman, tenemos Logan. Los Power Rangers. Tenemos Resident Evil Febrero. Los Power Rangers, Liga de la Justicia. Tenemos... Goshing the Hell. Goshing the Hell, es que Spiderman, Homecoming. Bueno, bueno, vamos a... Eso ya, si eso le hablamos luego, porque... No, no, si yo sé que Nintendo te ha enamorado. Te ha enamorado. Te voy a dar razones de aquí a un rato para que quites la reserva. No, que no, que estamos hablando de Horizon, que lo sé yo. A ver, que no nos olvidamos, que en el norte de Chiclana tenemos a Jota. ¿Qué tal Jota? A mí siempre me deja para los últimos, tío. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si no dirás que somos... Porque llega el último. Porque dirás que somos piperos. Dirás que jugamos a juegos para móviles. Dirás... Oye... Ya me quieres dar mala imagen, ¿eh? Ya me quieres dar mala imagen. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Es que eres el hater oficial de tertuliacos. ¿Tú si no tienes buenos gráficos o es GTA? De vez en cuando hay que dar cañas. Un poquito de salseo no viene mal. Bueno, bueno. Yo ya sabéis que siempre intento mediar. Yo... Lo siento. Yo... Yo soy monocromo. Yo no tengo color. Yo no tengo color. Yo no tengo color. Yo soy monocromo. Por lo menos aparentemente. De puertas para afuera, para mí es todo gris. Sí. Todo gris. La verdad es que es muy gris, ¿eh? Porque... Visto... Visto cómo viene... Cómo viene Nintendo, que son los que innovan. Y luego viene Sony a copiarse. Viene Xbox a copiarse. Y demás... Pues la verdad es que tengo algo de miedo, ¿eh? Realmente tengo miedo. Realmente tengo miedo. Porque... Aunque hablaremos luego de Nintendo Switch largo y tendidamente. Con la política que viene Nintendo... Ojo, ¿eh? Yo tengo miedo. Yo no sé vosotros, pero yo tengo bastante miedo. Porque viene con la política que hay partes que... ¿Pero aquí la va a llevar Rajoy la política o no? A ver, no vamos a hablar de política de los de la televisión. Que yo no lo conozco al Barbas. Yo solo... Solo conozco a... No, me refiero a la política de Nintendo. Solo conozco a Super Mario. Solo conozco a... Como la pinta tan mal, digo, a lo mejor la va a llevar... A ver, que no la pinto mal. No la pinto mal. Luego, luego lo hablamos tendidamente. Bueno, vamos a... Venga, venga. Hablar de las... De las noticias más importantes de esta semana, ¿ok? Ya que no... Yo creo que la vuelta al cole siempre cuesta, ¿vale? No nos habéis inscrito nadie. Porque no nos juntáis. Nos habéis escuchado 25 personas. Que imagino que será yo dos o tres veces. Mi prima, mi tía, mi sobrina. Y mi madre. Y tu madre. Y nosotros. A ver... Y mi madre. A ver si prontito arrancamos otra vez. Al mismo nivel en el que estábamos. Que nos gustaba que estuvierais siempre ahí comentando. Y hablando sobre el tema, ¿vale? Sí que es verdad que fue un programa muy improvisado. Y vamos ya a volver otra vez con las noticias. Y con toda la actualidad. Que es principalmente lo que trata Tertuliacos. Tertuliacos somos unos jugadores de la orden gamer. Nos podéis encontrar en Facebook. Nos podéis encontrar en mi página web. En www.quepasa-cortoco.com En el que voy hablando, pues eso. De los lanzamientos. Acordaros. Más importantes. Acordaros del nombre de esa página, ¿eh? Acordaros del nombre de esa página. Que después me hacéis repetirlo. Y nunca me acuerdo. Ya lo sabéis. Acordaros de la página del CO. Hablo. Avisados que dais. Hablo de los lanzamientos más importantes. Que considero yo. Porque. Porque, vamos a ver. Yo. Con el producto indie. Que sale todos los días. Media docena de juegos. Yo no puedo hablar de todos. Y menos de los que no puedo probar. Que son los VR. A ver si alguien por ahí. Algún arma caritativa. Me manda unas vive. Me regala unas vive. Y. Y puedo hablar de todos esos juegos. Ya os dais abajo. Os dejo mi correo. Y me mandáis unas vive. Y os pongo mi dirección de correo de casa. Y me las mandáis, ¿vale? Bueno, vamos con las noticias más importantes. De esta semana, ¿o qué? Empiezo yo. Bueno. Bueno, venga, va. Venga, ya que estamos pidiendo. Bueno, si te pone así, pues venga. Ya que estamos pidiendo. Yo os voy a decir. Que esta semana. O sea, si hoy. Estamos grabando 16 de enero. Lunes a las 9 y 20 de la noche. Está gratis. En la App Store. Está Super Pixel Heroes. Y Flip Stack. Lo tienes para iPhone. Para iPad. Para iPod. Lo tienes gratis. Es un juego, pues. Pixel Art. Como podéis ver. De lucha. En el que principalmente, pues eso. Gente como Lord del Libro de la Selva. O Zombies. O Robots. Pues puedes pelear en un Pixel Art 3D. Son juegos gratis. Son juegos gratis. Que de normal están caros. Y siempre. Siempre viene bien saber. Luego está el Flip Stack. El Flip Stack es el típico juego este. Que tú vas poniendo bases una encima de otro. Pero son bidones de agua. Y lo importante, pues eso. Es que no se caiga. Son dos juegos. Diréis. Vamos a la mierda de noticia. Son gratis. Son gratis. ¿A quién no le gusta jugar con los del Libro de Selva? O con los de la película de Real Steel? Es free. Entonces, si es gratis. Yo creo que bueno. ¿Vosotros? ¿Qué opináis? Sobre todo tú, Josu. Que tú juegas a juegos retros. Retros y demás. ¿Qué opinas tú? Me toque sea gratis. Hombre, yo sé que su... Hombre, claro. Yo sé que sea retros y gratis. Hombre. Es perfecto para mí. Yo sé que suco, que trabaja mucho con Apple, que regalen un juego en Apple. ¿Es fácil o difícil? Es complicado. Explica ello, ¿eh? Es complicado. Entonces, que te regalen dos. La verdad que... Que solo por cero y que te regalen dos juegos, la verdad es que es bastante importante. Yo creo que es una noticia bastante buena. ¿Cuánto durará? La verdad es que no... No tengo claro, pero... Pero es no porque no lo pone. Pero si es gratis... Hostia, que menos. Además, un juego que lo lanzaron a principio de mes. Que es que lo lanzaron a principio de mes. Que es que... Ya verás que pronto estos juegos de móvil van a sumarse a muchas consolas, ¿eh? Yo, Jota, no te voy a preguntar a ti nada. Porque sé que ni juegas a juegos de móvil. Ni, vamos... Ni de coña. El día que juegues tú a un juego de móvil... Es que mi móvil no aguanta esos juegos. Bueno, pues abajo en la dirección de correo mandáis las HCDB aquí a Zaragoza. Aquí a Zaragoza las HCDB y ahí a la punta chiclana le mandáis un móvil. A la punta de chiclana. Josu. Josu. ¿Qué noticia tienes por ahí? Dime, dime. ¿Qué noticia tienes por ahí para contarnos? Pues hombre, yo hay que ser sincero. Y la noticia me hará buscado Suco. Porque yo últimamente estoy bastante desconectado. Entonces hay que dar gracias a todo Suco. Que me ha chivado que Atari pretende sacar una nueva consola para viejas glorias que tenía antes. O sea, vamos, volvemos a hacer la mini NES, la mini su puta madre y todo eso rollo. O sea, rizo de rizo para sacar cuatro perras. Es lo que hablamos. Esa noticia, vamos. A tirar de la nostalgia. A tirar de la nostalgia. Sale el 1 de febrero. El 1 de febrero. En el mercado estadounidense sale el 1 de febrero. Pero aquí no sé si sale el mismo día. Pero vamos, el 1 de febrero sale el mercado estadounidense. Mira, tú dices que venden la nostalgia. Lo que pretenden es vendérselo a niñatos o niños, vamos a hablar bien, de 20 años. Diciendo que son retro. Cuando en su vida han jugado en una consola retro. Ella dice, guau, yo he jugado al, yo qué sé, al Team Fall. Lo más gordo es que lo probarán, verán los gráficos, los verán de pixelados en su televisión 4K full frame, 48 pulgadas. En la que un pixel se verá separado del otro. Y dirán, qué mierda de juego es este. Y dirás tú. Sí, sí. La guardarán en el... La guardarán en el... Pero ellos dirán eso, pero sí que juegan al Minecraft. Pero... Espérate, pero encima juegan al Minecraft. Que también está pixelado. Es que es eso. Se quejan de que el otro está... Claro, es que ahí está el tema. Sí, sí. Y solo mi hijo de 10 años, que le pones el Super Mario, dice, joder, qué gráfico más malo. Y yo, macho, tú estás jugando en Minecraft. El Super Mario tiene unos gráficos espectaculares en comparación al Minecraft. Y se queja del gráfico hasta el Super Mario. Ojo. Y ahí llegan los Retro Troopers repartiendo collejas. Ahí clac, 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 niño, tú que estás hablando. No, bro, por favor. Yo, por ejemplo, pongo a mi niña. La pongo a jugar a la Nintendo. Nos hemos pasado completo ya el Yoshi de... Digo el Yoshi, que mentira. El Kirby Dream Land de Nintendo 64. O sea, nos lo hemos pasado entero. Y diréis, joder, qué juego te has... Me ha pasado un corre pasillos. Sí, coño, que tiene 4 años. O sea, no le voy a poner... Yo qué sé. No le voy a poner... El Uncharted a mi hija que se va a marear con el 3D. Lo explico un poco más adelante, sí. Pero ahora, de momento, se ha pasado un corre pasillos Kirby. De más de 20 horas. Se la ha pasado ella. Y está disfrutando. Ala. Me coge luego la 3DS con el Kirby Robobot y dice... Papá, este está más chulo, sí. Pero hay que domarlos y domesticarlos. Hay que enseñarles un poquito. Ah, pensaba que os habíais ido. Se han sacado... Digo, 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 se han ido y me han dejado solo. Te rodean solo, te rodean solo. Digo esto, me han dejado solo. Es que... Bueno, yo digo el truco. Es que os digo el truco. Yo estoy haciendo la cena mientras que grabamos. Entonces, las dos cosas a la vez. Como buen hombre, es difícil de hacer. Pero bueno, que sí, que yo te he escuchado todo el rato. Tienes que entrenar a tu hija como yo entreno a los míos. Lo que pasa es que la idea no es la franquita de la cabeza. Que cosas antiguas no le van a gustar. Como mucho que te gusten a ti. Como te gustan a ti. Yo a mi niña le pongo los RPGs. Hay uno que está en PlayStation 4. Y ese me lo pide bastante. Está en la demo. Y ese me lo pide bastante. Ahora que no la tengo, pues ya no se lo puedo poner. Pero es un RPG bastante guapo, la verdad. Y se los pongo. Y ahora pues tengo que jugar a otros. Tengo que jugar a otros. Nada, tú lo que mandes a tu hija tienes que hacer. Ya lo sabes. Hombre, hombre. O colores rosas o RPGs. O sea, es así. O colores rosas. O colores rosas. O colores rosas. Porque no te puedes ni imaginar. Las ratas que estamos ahí con la Hello Kitty. O colores rosas. O RPGs. Ya. O sea, como tengo dos chicos, el rosa aquí no se estila mucho. Aquí se estila, vamos, pegarse. Bueno, el otro día a mi hijo pequeño se abrió una brecha en la cabeza. Con eso que te diga, pues, premio para todos. Aquí es a lo bruto siempre. Eso también es retro, ¿eh? Es cierto. Pero escucha, pero intentó, intentó abrir, se abrió la cabeza intentando conseguir dinero, una moneda, dándole una caja de interrogatorio, no. No. A la cabeza, subido, a la cama, en una caja de zapatos, haciendo como un coche. Entonces, derrapó el coche y él derrapó detrás. Y se pegó con los muebles. Así se abrió la cabeza, lo todo. Bien, bien, bien. Eso es un juego retro. Sí. Una caja de zapatos, macho. Es un más retro que eso, no hay nada. Hombre, sí, el picarajos, el llamar a la puerta de los vecinos y ponerle una mierda en la puerta y echarse a correr. Pues prende el fuego. Vale. Ha tirado huevos a las ventanas. Eso con el retro. Siguiendo en el hilo del retro, en la Super Fabicón, sabéis que han liberado el código de la mini Super Fabicón. Han liberado el código y como sabían que les han mandado un saludo. Les han mandado un saludo a los hackers. El modo broma para... Pues es que ya se sabía que la iban a liberar. Pues con Atari pasará exactamente lo mismo. Ahora ya las noticias se suman a... Atari saca una consola mini Atari, pero como ya con el Fabicón han mandado un mensaje a los hackers. Por haberla liberado, pues entonces estarán los hackers a ver... A ver qué filtran del Atari. A ver qué es lo que pueden sacar del Atari. A ver, Zuko, qué noticia tienes por ahí. Vamos a dejar esto ahí. Bueno, a ver... Bueno, una noticia que ya la comentaremos realmente más adelante porque tendremos que hablar de ella. Pero es que Nioh ya ha finalizado. Nioh ya es gol. Bueno. Así que cuando salga, cuando salga, ya comentaremos un poco este juego. A ver... Porque seguramente nos lo alquilaremos, jugaremos. Yo creo que vais a llorar. Porque tiene buena pinta. Yo creo que vais a llorar mucho, eh. O sea, si no eres amante... Porque vamos a morir tela, vamos. Es que... A ver, yo estos juegos de altamente dificultad a mí me encantan. Pero me tienen que apetecer mucho. Me tienen que apetecer mucho y quitármelo en una pechugada porque... Porque me frustro enseguida y... Así que aunque vaya aprendiendo a jugar y demás... Ya te lo comenté con Dark Souls. Estoy más cabreado con Mono. Pero es que vuelvo otra vez a jugar. Me da igual morir cien veces. Y diréis, Dark Souls me lo he pasado. Me alegro, yo no. A mí me pasa eso. Que a mí, por ejemplo, Dark Souls y demás no me llama la atención. Pero este, en concreto, Nioh, me ha llamado la atención. Será llamado por la temática. ¿Por la temática? Pues sí. O lo que sea, pero... No sé. Lo veo también... No sé. Un poco más mi estilo, mi rollo, ¿no? Por eso me llama la atención. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Yo me gustaría jugarlo. No lo voy a comprar de salida, pero... Ya lo probaré y daré mi opinión a ver qué tal. A mí... Y ya... No me mates, pero a mí me recuerda a un Tenchu con dificultad elevada. ¿Un qué? Un Tenchu con dificultad elevada. Pues no, qué más, hombre. Yo prefiero antes un Tenchu, antes que un Nioh. Fíjate lo que te digo. Yo... Me va a matar aquí todo el mundo. Me va a matar todo el mundo. Yo sé que me va a matar todo el mundo. Pero yo lo he visto... Así. Yo lo he visto así. Bueno. Es un Tenchu Soul... Un Dark Tenchu Soul. Sí. Hay que... A ver si es verdad que lo... Ajendo ya. Es que... Joder. El dibujo tan japo... Las locuras japonesas que tienen... Hay que decir que el corte de dibujo es brutal. Es brutal. Pero yo creo que... Es lo que dices tú. Va a ser un juego que no se lo va a coger la gente de salida. ¿Tú qué opinas, Jota? Yo creo que no. ¿Tú lo opinarás o no, Jota? El para-play. No. A mí ese tipo de juego me... Me paranoia... Muchísima, la verdad. Bueno, pero... Aunque el The Witcher 3 me tiene súper enganchado. No esperaba que me... Me encantara tanto. Es un rollo muy diferente. ¿Es diferente? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy diferente. Es dificultad elevada. Es para jugadores que les gusta... Les gusta jugar y jugar. O sea... Son como la vieja escuela, dijéramos. Yo creo que es como la vieja escuela. Muy cercano. Yo a mí me pareció mucho al Tenchu. Sí, que vale. Que el corte de dibujo es muy japonés. Muy pesadilla japonesa. Yo me sentí como la primera vez que jugué a Tenchu de... ¿Play 1? ¿Con Play 2? Ahí me pierdo. No, Tenchu es de la Play 1. De la Play 1. Son juegos que a mí... ¿El primero o el de la Play 1? A mí me tienen que apetecer mucho. Mucho. Pero mucho me tienen que apetecer. Es que son juegos que... La dificultad es tan elevada para mí, en mi caso. Para mí. Claro. Para mí, en mi caso. Pero el Tenchu no tampoco era tan complicado. No, pero claro. Es lo que hablamos. A ti te gusta más esta temática. Sin embargo, yo con Dark Souls... Lo veo más o menos en el mismo nivel... O Soul River... No, Soul River... No, Demon's Soul, perdón. Demon's Soul. Demon's Soul, Dark Souls y toda esta saga... O incluso... Este que han dado en el Goal y en el Plus... Ya lo diré. Que me costó barbaridad pasármelo. Pero son juegos que me retan a que me lo vaya a pasar. Y... Sin embargo, este no me dice que me vaya a apetecer jugarlo. Pero precisamente por la temática. Porque a mí, pues bueno, sí, Tenchu... Lo jugué, me lo terminé. Pero no son juegos que diga yo... ¿Cómo te pasa a ti, Shuko? Claro. Si me quitas a los samuráis... A mí me gusta, tío, la temática. Si me quitas a los samuráis y me pones a un tío... Así como Bloodborne, ¿sabes? Cojeando... Estás ahí en la época victoriana... Te voy a decir... Me lo voy a coger sí o sí. Porque Play 4 en principio me la cogí por Bloodborne... Y... Joder. Es que... La vendí por... Bueno, pues porque... Vamos a dejarlo. Las políticas de Sony ahí a un lado. Y... Y joder. Este estilo de juego en el que... Te hacen forzar la mecánica de la consola... Para que tú no juegues... A ver, que en realidad... Para los que juegan... Jugadores que juegan mucho tiempo a las consolas... Se les hará más fácil. ¿Por qué? Porque se adaptan a todo tipo de temática. Pero... Por ejemplo, en mi caso, yo juego a mucha plataforma... En meterme en estos juegos... Se me hace... Una locura... Yo voy a decir... A ver... Es que... La... La cosa es que también... Es que también... Los clásicos jugadores de Dark Souls... ¿Sabes? También... Los hay de dos tipos... Pueden coger el juego y decir... Coño, otro tipo de Dark Souls... Con otra temática distinta... Vamos a jugarlo... Me interesa... Pero también está el fan aférrimo de... De Dark Souls... Que dirá... Ah, esto es una copia de Dark Souls... Esto no lo juego... Entonces ya me deja a mí con la duda de... Habrá gente... ¿Tendrá tanto éxito de salida a este juego? No... Sí... No lo sé... Porque hay tanta variedad... No lo sé... No lo sé... Puede que sí... Puede que no... Es que... No sé... Ya lo veremos la semana siguiente... Es que... Sí, sí, sí... Vamos a ver... Yo la verdad es que... Tengo curiosidad... Porque... Probé la... Probé la... No sé si era beta o alfa, ¿no? ¿Era alfa? ¿O era beta? Eh... Salió un alfa y después salió una beta... Sí... Salió dos... Yo creo que probé la alfa... Que fue para allá, para marzo... Porque... En agosto ya no tenía Sony... Entonces... Yo creo que era la alfa... Y... Me gustó... La inversión del juego me gustó... Pero la temática no... Ese es el tema... La inversión del juego... De decir... Hostias... Te metes en el juego y tienes... Que empezar a aprender a jugar a un juego... No es... Vamos a jugar a un juego... Como sabemos ya jugar a todos los juegos... Que me cuente la historia... No, no... Tienes que aprender a jugar... Al juego... Y eso gusta, ¿eh? Yo creo que a los jugadores... A los jugadores... Jugadores... No... A... A los jugadores de... Solo FIFA... O solo Call of Duty... O... O en mi caso... Que solo juego a un tipo de juegos, ¿no? Entonces... Yo creo que esto... Es... Es muy bueno, ¿eh? Yo creo que Nioh... Es muy bueno en ese sentido... En el de... Tienes que aprender a jugar... O sea... Si no aprendes a jugar a este juego... No vas a pasar... No te vas a pasar... Y no te vas a coger una mierda... Y lo vas a coger... Y lo vas a guardar en la estantería... Pero bueno... Yo creo que sí... Que están muy bien estos títulos... Yo creo que hacen falta más títulos de este estilo... Pienso, ¿eh? Sí... Y aparte que... Exprimes bastante los juegos... Claro... Un juego que te lo pases... Y se acabó... Es que lo exprimes... Es que va a hacer que... Que revientes la consola a... A juegos... A jugar, ¿sabes? Ahora viene... Ahora viene el tema de la duración... A ver cuánto dura... A ver cuánto dura... Porque yo creo que estos juegos mínimo tienen que durar 16 horas... No puede... Porque si duran 6 horas... Más motivo para guardarlo en la estantería, ¿eh? Así de claro te lo digo... No lo sé... Yo a ver Nioh... Yo creo que va a ser un segundón... Para mí, ¿eh? Ojalá me equivoque y sea un pedazo de juego... Y me tenga que tragar estas palabras... Pero para mí creo que va a ser un segundón... Más que nada... Bueno... Ya... Lo iremos viendo... Lo iremos viendo... Por el tipo de política... Lo iremos comentando... Por el tipo de jugadores que se ve últimamente en las redes sociales... Bueno... Acá hablamos de redes sociales... Y vamos a hablar de la noticia más dura, ¿no? Jota... De esta semana... Pues sí... Seguro que nadie se ha enterado... Segurísimo... Hombre, cómo no se ha enterado... La verdad es que ha dado muchísimo que hablar por las redes sociales... Y ha habido opiniones de todo tipo... Aunque la gran mayoría de opiniones ha sido negativa... Sí... Que Microsoft ha cancelado Scalebound... El exclusivo de Xbox One... Una pena... El juego de Platinum Games... Pues sí... Es una pena... Es una pena... Ya no por Nintendo... Porque... Digo por Nintendo... Mentira... Por Microsoft... Es que es una pena el revuelo que se ha montado en general... Muchísimo... O sea... Cuando se canceló PT... Nos moríamos... Y ahora había juegos buenos... Cuando se ha cancelado Scalebound... Ya han habido buenos... Y ahora encima... Ha habido mofas... Con PT igual... Con PT igual... Hubo también muchas mofas... Frente a Sony... Collina BMW... Sony... Pipero... Si no es a la mierda... Ya no vais a tener una consola... Una nueva generación... Con Scalebound lo mismo... Es el trato... El hecho de decir... Microsoft... E3... El mejor juego de Microsoft... Y... Para cambiarte... Motivo para comprarte la Scorpio... Y el motivo para cambiarte a Windows 10... Scalebound... A tomar por culo... Lo cortamos la cabeza... Lo tiramos a la basura... Decimos que no vale... Decimos que es una mierda... La gente lo compara con No Man's Sky... No quieren que hagan uno... Y dices tú... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... Yo creo que no sabes lo que están diciendo ellos... A mí no me puedes decir que... Porque cancelen este juego... Ojo... Que no tengo Xbox... Y ese juego me llama mucho la atención... Y la verdad es que me gustaría haberlo probado... Pero tú no me puedes decir que porque cancelen este juego... Ya... Una mierda... Ya no te compres la Xbox... Que yo compré la Xbox... Hay muchos más... Hay muchos... Muchísimos más títulos... Buenísimos tío... Pero sí que es verdad que es un juego que hace... Que... A ver... Cuando salió Quantum Break... Era un juego vende consolas... Cuando sale Jazz of War 4... Es un juego vende consolas... Cuando sale Halo 5... Es un juego vende consolas... ¿Vale? Pero yo creo que... A partir de esto... Como pasó con el PT... Que han salido varios juegos muy parecidos a PT... Hombre, sí... Vamos... Si ni más lejos... El Resident Evil 7... El último, claro... Exacto... Que es bastante... Es muy muy parecido... Pues... Que van a salir algunos juegos muy parecidos a este juego... Claro que sí... Bueno... Ya hay uno... Ya hay uno... Sí, hay uno... Yo iba a decir uno... A ver si es el mismo que yo... A ver si es el mismo que pienso yo... El Troll... No, yo te iba a decir... El del Troll... Yo te iba a decir el Dragos Dogma... Dragos Dogma es muy parecido... Lo que pasa es que Scalabon... Venía con un cooperativo A4... Hostias... Ya... Claro... Hostias... Es que... Yo creo que era... Yo decía uno que era que era un Troll... Yo decía uno que era que era un Troll... Que era de... De... Es que no me acuerdo el nombre... Que era Troll no sé qué... Y era eso... Que era un chavalito... Que... 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 Un... Un... Un Troll... Y tú vas con el Troll... Y no sé si tú controlas al Troll... No me acuerdo muy bien... Pero vamos... Que es la temática típica de... De... Niño o personaje... Que va acompañado de un ser... Gigante o superior... O sea... Un... Un Last Guardian... Un Last Guardian... Un Brothers... Un... Podemos nombrar muchos... Porque hay muchos en esa temática... Por ejemplo... Eh... Eh... Microsoft ya tiene uno... Eh... Eh... Que es muy parecido... Eh... Que son los dos hermanos... Max... Max... Eh... Max... De... Curse of Gathering... Es un juego de plataformas... En el que tú vas... A ver... No es muy parecido... ¿Vale? Porque Scalabon... Pues se veía que era un mundo abierto... Etcétera... Y esto sin embargo es... Es un... Es un plataformas... Pero tú tenías que... Como... Tenías que ir con... Con tu hermano... Yendo hacia adelante... ¿Sabes? Eh... O manejas a uno... O manejas a otro... Como por ejemplo... El de Ubisoft... El de... Ambientado en la guerra... Que vas con el perro... Eh... Son juegos que te ayudan... A ir con algo más... Pero por ejemplo... Es muy... Actual... Como las Guardian... Como las Guardian... Sí... Pero... El problema no es... Hombre... Tiene... Tiene una pequeña variedad... Que tú el dragón... Creo que lo manejabas... Sí... Creo que manejabas al dragón... Sí... Sí... Y te fusionabas con el colega... Y todo el rollo... Sí... Pero... Lo que nos queremos referir... No es que digamos que sea... El juego exactamente igual que este... 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 No queremos decir eso... Lo que queremos decir... La temática del típico personaje... Que va acompañado de... De un coloso... Un titán... Un ser... Un algo... ¿No? Y tú... Pues le vas dando las órdenes... Puedes llegar a manejar ese personaje... Eh... Y esas cosas... Pero es que... Lo más gordo... Lo más gordo... Es que... Scalibone... Ha pasado... De ser... El juego más esperado... Por toda la plataforma de Microsoft... A desaparecer... Es que tú buscas en las redes sociales de Microsoft... Y no hay nada... No de... De hecho han eliminado... Todos los vídeos que tenían... Los vídeos oficiales... Lo han eliminado... Es que... Es como si se le hubiera tragado la tierra... Dices... No puede ser... Que es que... Joder... Que no venía de cualquier... No venía de un... De un desarrollador desconocido... Hostia... Es que venía... Claro... Pero es que no... No han dado tampoco... Explicaciones... Así... Fiable... No... Han dicho... No era lo que esperábamos... No era lo que esperábamos... Tenemos... Crack Count 3... Que es un... Un... Una tercera parte... Tenemos a los guardos... Un spin-off... Tenemos un... Pero... Es que era el título... El título... Yo en mi caso no... Pero es el título... Que este año estaba esperando... La plataforma Microsoft... Para cambiarse a Windows 10... O para comprarse una Xbox One... O incluso la Scorpio... No sé... Yo veo que es... Yo veo que es... Una patada gorda... No es... Yo no creo que se hunda Microsoft... Porque... No se va a hundir... No se va a hundir... Eso es... Como he dicho... Hay más títulos... Eso es exagerado... Y... El que le gusta a Microsoft... Se queda en Microsoft... Porque le da los retrocompatibles... El que tiene 360... No se cambiará... Porque... Es un título... Que puede esperar... ¿Vale? Puede esperar los que hay... Y entonces no se va a cambiar... Con la 360... Pero el que está en One... Por ejemplo en mi caso... Y a mí me viene muy bien... Porque estoy jugando a juegos de 360... Porque yo me he saltado una generación... Y me podía haber saltado dos... En este caso me podía haber saltado dos... Bueno... Dos y media... Dos y media... Porque... Con las remasterizaciones de consolas... Ya no sé qué pensar... Si dos y media... O tres... Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Ya me remasterizaba los juegos... Ahora las consolas... Y bueno... Pero bueno... Yo creo que es un mazazo gordo... Para Microsoft... Un mazazo gordo... En el sentido... Sí... Pero yo... En el fondo... No creo que sea tan tan grave... Hubiera sido más grave... Que hubiese salido el juego... Y que hubiera sido un fiasco de juego... Y que no se hubiera vendido... Yo creo que en ese sentido... Hubiera sido más... Yo sé que... Yo sé... Seguro que si llega a pasar... Lo mismo que ha pasado con las Guardian... Digo las Guardian... Que mentira... Con... No Man's Sky... Lo que ha pasado con No Man's Sky... No se puede comparar con esto... ¿Vale? Porque... No Man's Sky... El problema que ha sido es que... Yo creo que lo han vendido mal... Porque el juego está bien... El juego está bien... Lo que pasa... Que es un juego... Pero hubo muchas mentiras en su lanzamiento... Y no fueron claros... Pero... Yo creo que no... Aquí... Yo creo que ha habido algún problema... De que... Posiblemente... Skalewon... No iba a ser exclusivo... Y han dicho... Pues para tomar por culo... Yo creo que van por ahí los tiros... Creo eh... Esto es... José Manuel... Alias que pasa... Es su especulación... No... De nadie más... No porque ni conozco... Es que puede ser mil cosas... Porque lo que haya ocurrido... Realmente... No lo van a decir... Exacto... Oficialmente... Oficialmente... Sabes Dios las políticas que tienen... Y las relaciones que tienen entre ellos... Sabes Dios... La verdad es que... Es que... Vamos... Yo para mí... Es un juego de consolas... A lo que me refiero... Un juego de consolas... Es una IP nueva... Claro... Es una IP nueva... De Microsoft... Que iba a ser... Para Microsoft... Aunque igual no era exclusivo... Para Microsoft... Pero era una IP nueva... Entonces... Perder una IP nueva... Es malo para todos... Ya no solo para Microsoft... Porque... Microsoft... Si no tiene títulos buenos... No vende... Si es una IP nueva... Y Sony... No la puede tener... Porque era exclusiva... Es una pena... Y hablemos de Nintendo... O sea... Hablemos de Nintendo... Porque... Con Nintendo... Es... Un poco... Amor-odio... Lo que ha pasado... Con Nintendo Switch... Vamos a dejar las noticias... Vamos a avanzar... Al tema principal... Nintendo Switch... ¿Quién de vosotros... Vio la conferencia? Yo la vi... Yo sinceramente... No la vi... Vi después... Lo que es el resumen... Porque me pilló... Fuera... Trabajando... Yo sé que... Yo soy seguro... Que no la he visto... Seguro... Yo no... Porque no tengo tiempo... Ni tiempo... Ni nada... Yo estuve... Yo he visto los gustitos... Los gustitos... Y análisis... De varios youtubers... Y opiniones... Y poco más... Pues... Yo estuve... Yo estuve viendo la conferencia... Yo he leído... Yo estuve viendo la conferencia... Porque ya sabéis que yo... Prácticamente no duermo... Y me fui a trabajar... Y... Me puse allí... Jejeje... En la conferencia... Mientras estaba trabajando... ¿Qué os voy a decir? No os voy a mentir... Me fui a trabajar... Y mientras... Entonces... Atento, atento... No estaba... Porque tengo que trabajar... Pero... Sí que os puedo contar... Que era un poco... Soporífera... ¿Vale? Había alguna cosa... Un poco... Así... Pero bueno... Mmm... Nintendo Switch... Muy bonita... Tal... Lo primero de todo... El precio diferente... En... En Estados Unidos... Con respecto... En Estados Unidos... En Japón... Con respecto a España... A Europa... ¿Vale? Pero... Estamos hablando de que... Nintendo Switch... Eh... Ya sabemos que aquí... En Europa... Por el tema de... Por el tema de... De... De los impuestos... Pues... Suben esos 30 oritos... Que... Que es la diferencia... ¿Vale? En Estados Unidos... Y... Va a salir a... 300 dólares... Y... Aquí en Europa... Si no me equivoco... Está... En 330... La... Consola pelada... 329... ¿Vale? Lo que es la consola... 3,95... Bien... Eh... Y una toza de regalo... Ya... Ya habéis visto que... Bueno... Que Nintendo Switch... Pues viene con los Joy-Con... Que es lo... Lo que podemos decir... De la consola... Más interesante... Ahora mismo... Te... Te... Dicen que es una... Consola multitáctica... Capacitiva de 6 pulgadas... Yo pensaba que era más grande... O sea... Esa mano es muy pequeña... O sea... Yo... Todos los vídeos que he visto... Yo pensaba... Hubiera jurado que era de 10 pulgadas... Eh... O sea... Que... Vemos que es de... 6,2 pulgadas... En el que la resolución es a 720p... Y cuando lo metes... En el adaptador... Se convierte en tu televisión a 1080p... Aquí... Todo el mundo se ha vuelto loco con el tema de la resolución... Yo creo que está bien, eh... Yo creo que está bien 720p... Eh... Yendo con una gráfica de 2... De 2 gigas... ¿Vale? Es que está... Yo creo que está... Bien... ¿Vale? Pero... Yo creo que aquí... Con... La diferencia de... De sus anteriores portátiles... Gana... Pierde una pantalla... Pero... Gana... Entonces... ¿Cuál es el tema? Yo ya no sé casi categorizarla... Como portátil... O como sobremesa... Si la categorizamos como sobremesa... Con respecto a Wii U... Yo creo que... Lo único que han hecho es... Coger el mando... De la Wii U... Y hacerlo pro... ¿Me opináis lo mismo que yo o no? Yo creo que sí, eh... Es lo único que han hecho... Han cogido... Han dicho... Venga, vamos a coger todo de Wii... Y lo metemos... Me refiero a lo de Wii... Con el tema de los Joy-Con... De los... De los manditos estos... Que... Que entran y salen... Que son de colores... Que... Hasta la última presentación... No se veían esos botones... Que están en la parte interna... Que nadie los ha visto... Hasta que no han hecho la última presentación... Y... Y la verdad es que... A mí me parece... Una buena consola... En cuestión de innovación... Pero... En... Según dónde vayan a... A competir... En qué liga vayan a competir... Están obsoletos ya... Con respecto a lo que me ha convencido... Nintendo siempre juega en otra liga... Pero... Ya estamos... Es que... Es la frase típica de... Nintendo juega en otra liga... Vamos a ver... Os voy a... Yo os voy a decir... O sea... O no es así... Siempre... Siempre juega en otra liga... Pero... Es que no... No se puede... No sé... Yo por ejemplo... Nintendo... A mí me gusta la innovación que ha tenido... Con el tema de los Joy-Con... A mí me ha encantado... Me ha encantado... El poder decir... Me tiro en el sofá... Como hicieron en la presentación... Es pacharrado... Ahí... Te tiras en el sofá... Y juego... A la Bartola... Y puedo jugar a la consola... Tú no... Tú es normal... Estás acostumbrado a jugar en tensión... ¿Vale? Con el mando entre las manos... Incorporado hacia adelante... Yo llego de trabajar reventado... Y tú, Josu... Llegas de trabajar reventado... Hostias... Tú imagínate... Te tiras ahí en el sofá... Venga... Voy a jugar al Zelda... Espachurrado... Sin tensión... Ni nada... A disfrutar de una tarde de verano... Jugando a Zelda... Tú... ¿No crees que... No, no... En verano no... Que hace mucha calor... Dices... Sí, no... No, está claro que sí... Que es mucho... Es lo que tú digas... Pero que no... Que a mí no me ha gustado el mando como es... ¿Ves? Bien... Sí... A mí no me ha gustado... Me ha gustado eso... Estar separadito... No sé... No me convence... La verdad es que... Habría que probarlo... A lo mejor jugando ya es otra sensación... Pero visto así no me motiva... Hombre... La verdad... No me llama la atención... Ese es el tema... Yo estuve viendo la conferencia... Pues claro... Tú dices... Hostias... Pero... Es la manera de explicarlo Nintendo... Yo creo que... Que sí... Acertaron... Acertaron en el tema de... De... Cómo presentarla... De cómo presentarla... Porque... Joder... Es una consola que dices... Mira... Oye... Están jugando en la televisión... Pues venga... Yo la cojo y me voy a otra habitación... Y sigo jugando... O... O el Skyrim de cagar... Que... Ha salido en todas las redes sociales... O dicen Skyrim... Oh... Vamos a ver Skyrim... Un juego de hace seis años... Hombre... Pero es el Skyrim de poder irte a cagar... De poder jugar cagando... No sé... Eh... Tú... Eh... J... Tú que eres... Dime... Pro... Pro... Pro novedades... Pero... En el que te interesa mucho el tema... Tema gráfico y... Eh... A ver... Yo... La Nintendo Switch... La veo... Es una consola novedosa... Vamos... Es atractiva... A mí... Yo la veo y... Y me mola... No es algo que estemos acostumbrados... A ver... Pero... Como consola... La veo innovadora... Pero... Pero el contenido... Lo veo igual que siempre... Mucho Super Mario... Mucho Zelda... Y no veo que... Que ofrezca nada... Nada novedoso... Para la gente que no esté acostumbrado a... A Nintendo... Y para la gente que eso lo juegue a Xbox o a Play... Hombre... A ver... Y entonces así no creo que... Realmente sea una... Competidora realmente... De las actuales consolas... Yo es que... Por ahora vamos... Tampoco... Tampoco creo que vaya a competir... Ni con Sony... PlayStation 4... Ni con Xbox... Bueno... Vamos... Ni de lejos con Sony... PlayStation 4 Pro... Ni con Xbox Scorpio... Ni de lejos... Pero por la tecnología... Pero... Yo creo... Que... Tú estas navidades... Vas a ir a... A las tiendas... Más conocidas... ¿Vale? Y... Lo primero que vas a preguntar... Va a ser... Dame... La consola esa... El Switch ese... Dame la Nintendo Switch... Es lo primero que van a preguntar... Te explico... Yo creo que... Que va el tema por ahí... Porque... No van a competir... No... No creo... Vamos... Los dudo... Hombre... Pero porque... Yo creo que no... Que no apuestan... A... En sacar juegos de otro tipo... O... O un poquito más adultos... Pues claro... Yo no quiero ofender a... A ningún tipo de jugador... Pero... Es que lo veo un poquito infantil... Todavía Nintendo... Es que no... No avanza en ese sentido... Hombre... Pues yo... Yo por ejemplo... Y vale que no... Que nos gusten los retros... Que nos gusten los juegos... De cuando nosotros jugamos... A la primera Nintendo... O a la NES... Pero... No... No veo que avance... En ese sentido... Aquí el único problema que veo... Es que la gente... Está comparando el precio... Por ejemplo... De una Playstation Slim... De 500... ¿Vale? Vale 239... Con el GTA V 280... ¿Vale? O incluso con el Battlefield 1... Que tanto os gusta a vosotros... ¿Vale? 284... ¿Vale? Aquí estamos hablando de una consola... Que yo personalmente... Pienso... Que no está categorizada... Como sobremesa... Yo creo que han añadido... La portátil... Yo creo que han añadido... La portátil... Y... Y... Porque... A ver... Aquí el precio se va... ¿Vale? Porque si tú vas a la Nintendo 2DS... Que vale 100€... O la 3DS... XL... Que si no me equivoco... Están 249... Si la comparas con Switch... El salto de precio... Es elevado... Pero... Vamos a poner un ejemplo... Tú imagínate... ¿Vale? Tú no juegas a... Con un iPhone... O con un iPad... Pero por ejemplo... Suco... Yo sé que juega... Juega a juegos de telefonía móvil... Y tiene Apple... Juega... Porque no tengo más cojones... No, no... Los que yo uso de móvil... Es... Es Android... No es Apple... Bueno... Pero... Pongamos el ejemplo de... De iPad Pro... ¿Cuánto vale un iPad Pro? Un iPad... Un iPad Pro... Normal... Pro... Si estamos hablando de 720p... Estamos hablando de un Retina... No lo sé... ¿600? ¿Por ahí? Y 800... ¿600 el pequeño? Y 800... ¿600 el pequeño? ¿Y 800 el grande? Estamos hablando de más o menos... Las mismas características... O incluso... La... La... La portátil de... De NVIDIA... ¿Cuánto vale? La portátil de NVIDIA... Una idea... Pues... Pues vale también un iPad Pro... Yo creo que van enfocados... A esa dirección... No a... Porque además... Añade... Puedes utilizar la VR... Puedes utilizar... La... 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 Ya lo diré... La... Realidad aumentada... Los Joy-Con... Los Joy-Con... Yo no sé si habéis visto el... El juego... El ARMS... O el... De los vaqueros... O el de ordeñar vacas... ¿Os habéis visto o no? Esos juegos... Sí... El de vaqueros... No sé... Eh... Es que... Es que... Son juegos... Que son de realidad virtual... Pero... Estamos hablando de la realidad virtual... Ahora el problema que tienen... Es el tema de... De los gráficos... Tú estás viendo ya... Los... Los gráficos Nintendo... Es que es... Estás viendo los gráficos Nintendo... En la realidad virtual... A ver... La cosa... La cosa es que... A ver... La gente... Como hemos dicho antes... Que si Nintendo juega en otro nivel... En otra categoría... No... A ver... Lo que sí está claro es que Nintendo... Está... Hecho... De una manera... ¿Vale? Y esa manera... Es la que caracteriza... ¿Vale? Ese producto... Y ese producto... Lo consume... Unos ciertos tipos de clientes... Unos ciertos tipos de jugadores... Que les gusta más ese estilo... ¿Vale? Eh... Bueno... Entonces no... Entonces no... Entonces no... En otra liga... Juegan en otro deporte... ¿No? Exacto... Yo creo que sí... Pero vamos... Pero yo creo que... Que con esta consola... Se va a parecer mucho más... A la actual generación... Creo yo... Se va a montar al carro... Se va a acercar... Se va a acercar... Claro... Pero... 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 Pero no va a llegar a competir con... Simplemente... Va a acercarse... A aproximarse... A sus primos... Como vamos a llamarlo así... A sus primos... Pero va a seguir manteniendo... La esencia de Nintendo... Va a seguir manteniendo... Vosotros seguís sacando juegos... Intentad seguir sacando juegos... Pepinos de... De... De gráficos... De esto... De otro... Que yo voy a seguir sacando los juegos... Con un nivel a lo mejor... Un poco más inferior... A nivel... Gráfico... No sé cómo explicarte... En modelaje... Y realismo... Pero... Si voy a ser igual... En calidad gráfica... Vale... Te voy a seguir dando... Una iluminación buenísima... Unas sombras buenísimas... Un dibujado de distancia... Buenísimo... Unas texturas buenas... Pero no te voy a dar realismo... Te voy a dar... Entretenimiento... Y te voy a dar colores vivos... Y te voy a dar esas cosas... Pero siempre... Ha tenido la esencia... De Nintendo... Es que yo creo que es así... Tío... Yo creo que con la... Yo creo que con la salida de Switch... Wii U... Va a aumentar las ventas... Porque el único que... Me llama... Realmente... Para comprarme... Y decir... Me la voy a comprar... ¿Vale? Porque... Me ha encantado... Es Zelda... ¿Vale? Zelda Breath of the Wild... Pero es que sale para Wii U... Vale... Entonces... Para mí ahora mismo... Es el momento de comprarme la Wii U... Porque Splatoon... Vale... Splatoon... Es una IP... Buenísima... Es un shooter competitivo... Que está en las Sport... Buenísima... Que ni Call of Duty... Ni Leches... Que es que... El problema está en que... Somos un poco... Cazurros... Por decirlo de alguna manera... En el que... Momento que decimos... Es que tiene dibujicos de colores... Es infantil... No os equivoquéis... Splatoon es un juegazo... Es un juegazo... Y está también en Liga Competitiva... Igual que Overwatch... O sea... Son... Son juegazos... Lo que pasa es que la gente... Ve colorines... Y dice... Es que es infantil... Yo ahora... No... Es que es... Es un juego que está hecho para la gente que le gusta... Ese tipo de juego... Pero... Es que el problema está... El problema está en que mucha gente... No quiere jugar a Splatoon... Pero... Tú quieres jugar a Overwatch... Pero... Si tú ves las IPs... Son prácticamente parecidas... Yo creo... ¿Eh? Vamos... Porque... Porque... A ver... Por ejemplo... A mí no me gusta Splatoon... ¿Vale? No me gusta Splatoon... Pero... Yo lo veo... Y yo le digo... Vaya mierda de juego... Eso es una mierda... O eso es para crío... Yo no pienso eso... Yo pienso que hay gente que le gusta... Gente más mayor que yo... Gente igual que yo... Que lo ve... Lo juega... Y le encanta... Y me parece perfecto... Yo lo que sí que... ¿Vale? Yo lo que sí que veo que hay un problema con... Con el tema de Nintendo... Es... Es con Pokémon... ¿Vale? Pokémon está absorbiendo... Tanto Pokémon como... Seguimos con Mario... ¿Vale? Mario Super Mario Odyssey... Me parece... Buenísimo... Me parece un señor juego... ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba a Mario? Un juego en condiciones... O sea si... Vamos a hacer las comparaciones... Un GTA... ¿Eh? Un GTA Super Mario... Si no me equivoco... Es como... Como el Sonic este... Eh... Hay un Sonic muy parecido... ¿Vale? Pero han cogido a Mario... Entonces... Yo creo que esos... Tanto... Zelda... Como Super Mario Odyssey... Van a ser juegos... Que lo van a petar... En Switch... ¿Vale? Pero... Es que comparamos... Eh... A las hives principales... A Pokémon Sol... Pokémon Luna... Pokémon Suprima... Pokémon Sutil... Que vale que sí que son más adultos... Pero es que... Es que llevamos... En 30 años... 30 Pokémon... Por ejemplo... O en... Todos los Super Mario son iguales... Eso es mentira también... ¿Vale? Eso es un mito... Porque... Super Mario... Tú... Eh... Josu... Super Mario World... Es igual que... Es igual que... Es igual que Super Mario Party... No... Para nada... Pero para nada... ¿Verdad? Pues claro... El problema es que es Super Mario... Para nada... Yo estaba pensando... Que el Mario este... Que han sacado para Switch... Me recuerda... Y no he jugado nada... He visto imágenes solo... Como podéis imaginar... Sí... Me recuerda al Mario Sunshine... ¿Habéis jugado alguna vez? Sí... De la Gamecube... Sí... 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 A mí me suena... Me destiló ese... Porque... Mario Sunshine... Iba por una isla... Y tenía casi un mundo libre... También... Tipo eso... Me recuerda... Vamos... No es que sea igual... Pero me recuerda... A mí me llama bastante... La verdad... A mí me llama bastante... Lo que... Sí que es verdad... Que es lo que estamos hablando... Le falta un Metroid... Le falta... Un Witcher... Le faltan... Ips externas... Porque por ejemplo... A ver... Que cuando salió el de EA... Hola... Soy... El de EA... Y voy a apoyar a Switch... Y se pira... Y dice esto... Voy a hacer un FIFA... Cuando... Cuando me apetezca... Voy a hacer un FIFA... Igual lo... Igual lo hago... Y me voy... Esas cosas... Que sí que vale... Que va a haber... El City Party... Vale... De acuerdo... Eh... Que va a salir... Y Rime... Por ejemplo... Que es Producto España... Eh... Van a salir juegos que... Que si tú ves el popurrí de juegos... Dices... Vale... Bien... Hay un montón... Todos los que van con... La presentación de los Joy-Con... Que tendrían que ir dentro de la consola... Que te los venden... Vale... El... Dos Switch... El Arms... Y el Sniper Clips... Todos esos juegos... Tendrían que salir dentro de la consola... Pero te los van a vender aparte... Entonces yo creo que el problema viene ahí... Es... Nintendo ha dicho... Quiero sacar... Si o si... Una consola... Porque si... Porque me apetece... Porque quiero o reventar la Wii U... O quiero reventar la 3DS... Porque han dicho que si va a ser... Pa' los... Pa' los... Pa' los... Pa' los... Pa' los... Pa' los... Si va a ser... Pa' los... Pa' los... Pa' los... Pa' los... 3DS... Que para mí es la mejor portátil que hay... Hoy por hoy... Se va al garete... Y Wii U... Que no he tenido... Mucho poder... Pa' poder ponerla... Pa' poder probarla... Pero sí que la he estado probando... A mí me parece una buena máquina... Pero sí que es verdad... Que estamos en lo mismo... Que se queda con un catálogo justo... Porque no hay... No hay un apoyo al 100%... Entonces... Yo creo que se queda un poco justa... Pues entonces si eliminas... La portátil... Elimina la sobremesa... Te quedas con Switch... Coño... Un catálogo... O sea que vas a jugar durante todo el año... Solo al... Mario... Solo al Zelda... Solo al Mario... No sé... Un catálogo... Pocos alcan... Pocos alcan por ahora... Pero es que... Te viene la consola pelada... 330 euros... El 1-2 Switch... Ya han dicho... Van a ver los juegos de 40 a 70 euros... O sea... El 1-2 Switch... Te van a cobrar 40 euros... Ya... Pa' arrancar... El Zelda no valdrá 40... Valdrá 70 euros... Eso seguro... 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 El que tiene que molar... Te van a sacar ese Super Wolverman R... Pone aquí... Claro... Ese tiene que estar guapo... Porque se puede jugar 8 consolas... En local... Creo que he leído... Y él está super guapo ese juego... En grupo... Pienso... Sí... Estará bien... Imagino... Y espero... Y deseo... Que no sea como lo que enseñaron en la presentación... Para jugar 8... Porque en la presentación... Si os fijasteis... Cuando hicieron la presentación... Con el... Con el Mario Kart 8 Deluxe... Se ve la pantalla dividida... En... En una Nintendo Switch... Eh... Y puedes jugar hasta 4... En la misma pantalla... Que van a dividir en 4... Y cuando sean en 8... Que van a dividir en 8... Imagino que no... Imagino que serán 4... En los teles... Hombre... Imagino que... No, me he quedado... Me he quedado con su tableta... De esa... Bueno, su tableta... Como le llamen eso... ¿No? Hombre... Digo yo... Porque si se puede... Si se puede... Desarrollar un portátil... En una casa... Cada uno... Hombre... No sé... Imagino... Imagino que... Que habrá... Habrá buena conectividad... Habrá buena facilidad... Intentarán... Pues... Nintendo intentará... Tirar todo a través... A través de la tienda... A ver... A mí me parece buena consola... Como concepto... Me parece muy buena consola... Reservarla... La quiero reservar... Sí, pero... Tengo un dilema... ¿Vale? Tengo un dilema muy grande... Y no sé si reservarla ya... Porque me gustaría tenerla en mis manos... Porque... Estamos hablando de lo mismo... Dicen... Ah... Que 3 horas... Es muy poco la duración... Esos que dicen que es muy poco la duración... Es que no han tenido una 3DS... Entonces... No saben lo que dura una portátil... Vaya... Ya... No han tenido una portátil... O una Game Boy... O una Game Boy... O una Game Gear... Exacto... No saben que las consolas anteriores... Siempre... Siempre han durado de 3 a 6 horas... Además... Es que las portátiles... Las Game Gear duraban... Las portátiles... Las Game Gear eran atracapilas... Es que... Es que no creo que sea necesario que dure más... Creo, eh... Creo... Una portátil... Tú te pones a jugar en una tablet... A... A Full Frame... ¿Y cuánto te duran a ti los juegos? ¿Cuánto te pones a jugar? ¿Cuánto te dura? ¿Te dura un día, Suko? No... Eh... No... Cuando te pones a jugar en serio... A los juegos de móvil... ¿Cuánto te duran? Hombre... Pues... Suele... Comerse la batería rapidito, eh... Entonces... Está todo el mundo... Es que va a durar tres horas... Es que es muy poco... A ver... Vamos a ver... No me jodas... Es... Es un... Es una duración estándar... Normal... Exacto... La que de momento actualmente se está haciendo... Y la que ha habido anteriormente... Hombre... Es no... Anteriormente... Muchísimo... Muchísimo más atrás... Duraría un poco menos... Claro... Pero... A lo que es actual... Lleva al mismo... Yo creo que está muy bien... Otra cosa... Otra cosa... Vamos a ver... Que quería comentar... Era lo de que se estaba especulando... De que te daban un juego... Al mes... Y al mes te lo quitaban... Sí... A ver... Supuestamente van a hacer el online de pago... ¿Vale? Hasta... Vas a tenerlo de prueba hasta verano... Y a partir de verano se acabó... ¿Vale? Entonces si tú por ejemplo... Te vas a comprar Splatoon 2... Vas a poder jugar gratis online... Hasta verano... Y luego tendrás que pagar el online... ¿Cuál es el problema que hay con el tema del online? El tema del online... Eh... Se ha sumado al carro... Como ha hecho con Microsoft... Y como ha hecho Sony... ¿Vale? Pero claro... ¿Cuál es el tema? Nintendo... No tiene el mismo online... Que puede tener Microsoft... Por compararlo con el que... Yo creo que es el que mejor funciona... De todos los online... Que sin contar PC... ¿Vale? Estamos hablando de consolas... Eh... El de Nintendo es muy pobre... El online de Nintendo es muy pobre... Si a la encima... Le sumas... Que vas a tener que pagar... Por jugar online... Pues hombre... Algo tienen que regalar... ¿Cuál es la cosa? Sí, pero... Es que dicen que... Pero yo lo que he estado comentando... Y lo que yo he estado comentando con un amigo... Es que... Eh... La gente dice... No, es que te van a regalar un juego... Pero después del mes te lo quitan... A ver... Por un lado yo pienso... Vamos a ver... 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 A pensar un poquito... Que estamos hablando de una consola... De lanzamiento... ¿Vale? A ver... Lo que he leído... Lo que he leído es... Que van a dar un triple A... Al mes... Claro... Pero es normal que te lo quiten... Aunque si estamos hablando de una consola de lanzamiento... Estamos hablando de juegos... Nuevos de lanzamiento... ¿Cuál es el tema? Entonces... Si... Si la cosa es que te van a dar... Por poner un ejemplo... Que sé que no nos lo van a dar... ¿Vale? El Zelda... Ponle el Zelda... ¿Vale? Venga... Toma... El Zelda... Toma... Para que juegue un mesecito... Y tú después te lo quito... Es que no... Es normal... Es que no va a ser así... Entonces si te lo van a dar a regalar y te lo van a dar para siempre... ¿Qué beneficio te van a sacar al juego? Es que no lo pueden sacar... Es que no va a ser así... El tema está... Lo que he estado leyendo yo... Es que van a dar un triple A... Pero... De... Consolas y versiones anteriores... O sea, sí... Te pueden dar un Super Mario World de Super Nintendo... Durante un mes... ¿Está bien el tema? Sí está bien el tema... Siempre y cuando incluyan el online en esos tipos de juegos... Pues un Super Mario World online de Super Nintendo... Por ejemplo... Tiene que ser la... Olla con cebolla... Hablando claro... O imagínate que te ponen un Chrono Trigger... Durante un mes... ¿Tú no jugarías al Chrono Trigger durante un mes? Claro... Es que tú sabes lo que yo creo que van a hacer... Van a hacer esto... Te van a coger... Te vas a suscribir... Y lo que te van a dar... Van a ser... Clásicos... Exacto... Refritos... Remasterizaciones... Exacto... Emulaciones... Te van a dar eso... Exacto... Pero te lo van a dar durante un mes si fuera... Primero... Yo lo veo bien en cierto modo... Porque tiene 32 GB... ¿Vale? De capacidad la consola... Entonces... No puedes llenarlo de juegos... Por mucho que los de Nintendo Game Boy y Super Nintendo... Pesen una mierda... Porque no pesan nada... Es que no pesan nada... Pero es que... ¿Qué beneficio tiene... Si están sacando Super Mini NES... Están sacando la Mini NES... Están sacando... La Fabricon... Están... Nintendo tiene que seguir con el mercado... Yo lo que sí que por ejemplo haría... Sería... Liberaría la tienda de... De Wii... Liberaría la tienda de Wii... O de Wii U... A libre opción... Y... Con alquileres... Y el que quiera pagar... Que pague... Con alquileres... Pero el online por ejemplo... Yo seguiría con el mismo criterio que tenía... Nintendo... Online... Gratuito... Aunque es el más pobre... Pero yo hubiera seguido con el mismo online... Gratuito... Vamos... Ya sabemos que Nintendo es una máquina de hacer dinero... Entre los Amiibos... En la tienda digital... Que en la tienda digital... Tú no vas a encontrar un... Super Mario... Vamos a seguir hablando de Super Mario World... ¿A cuánto está el Super Mario World? En la tienda digital... ¿A 10 euros? No es verdad... 12... 12... 12,99... ¿En la tienda digital de Nintendo? La última que lo vi yo creo... Bueno... Ya hace tiempo... Ah... Creo que está... A 12,99... Pero no está mal... De precio... Bien... ¿Un juego de hace cuánto? 26 años... Ahí estamos... Vale... Oye... Pero... Está en todo lo suyo todavía... A mí me parece... A mí me parece... Muy bien... Me parece muy bien... El... La política de Nintendo de hacer dinero... Tiene que hacer dinero... Pero lo que mejor me parece es... Que... Es... Una consola que innova... Que... Jugar al Zelda... En esa consola te tiene que llenar... El poder decir... Hostias... Que me estoy quedando sin batería... Venga... La pongo en el... En el adaptador... Y me sigo jugando en la televisión... Eso sí... Me gusta... Mucho... Y... Y yo vi Zelda... Y dije... Hostia... La tengo que reservar sí o sí... Pero claro... Vas oyendo... Que no... Que... Próximamente... En verano saldrá... Mario Kart de luz... El... Próximamente... El Super Mario... No sé qué... Saldrá en... Los Dragon Quest... Saldrán en... En... No sé qué... Saldrá en... Saldrá en... Saldrá en... Saldrá en... Vale igual... Que una Playstation 4... Bueno... Vale más... Que una Playstation 4... Que una Xbox One... Si no tiene un catálogo... Que... Que sume... Una 6 Party... Que sume... Yo creo que... No puede estar dentro de las peleas... Tiene que ser una consola secundaria... No puede costar tanto dinero... Una consola secundaria... Es que... El mando pro... El mando pro... Si no me equivoco... El mando pro... Vale 70 euros... O sea... Es que... Es que el mando pro es una pasada... Y se te jode... Se te jode un Joy-Con... Y vale 40 euros... 50 euros... Uff... Uff... Es que es un... Es un dineral, eh... Es un dineral... A mi me parece muy bien... Pero bueno... Un mando de Play 4... ¿Cuánto vale? También vale eso... Ya... Pero estamos hablando de... De... De Play 4 te vale 40 euros... Aproximadamente... Pero ¿Cuánto vale un... Un Unchuk? Un Unchuk... ¿Cuánto vale? Un Unchuk... Un Unchuk... Vale 23 euros... Muy... 3 euros... Tengo respecto... Pero... Pero nuevo... En el rastro 3 euros... Ahí estamos... A lo que me refiero... Esto en el rastro no... Hombre... Esto es nuevo, ¿no? Pero... Joder... Que... Si quieres competir con el resto de... Consolas... Tienes que... Primero... Adecuarte económicamente... A... Al resto de consolas... Acercarte... Porque... A ver... Yo... Yo contaba con 300 euros con juego... No 330... Y luego... El juego... Je... Yo creo que... No sé... Es una muy buena consola... La banca... Que tengo muchas ganas de probar... No... Bueno... Estoy... Casi convencido de que va a caer... Si no es ahora serán navidades... Pero... Es la consola que primero voy a tener que probar... No es como cuando compré el Play 4... Yo cogí el Play 4... Y dije... Ostias... De las sofas... Venga va... Que me lo compro... Pero... Me compré primero... La consola por el Killzone... O sea... Yo vi Killzone... Me gustaba mucho ya el de... El de PSP... Y el de... PlayStation 2... Y dije... Me tengo que comprar PlayStation 4... Y me la compré... Y me la compré... Porque... Sin probarla... Y dije... Va... Total... Me salto a la PlayStation 3... Me ahorro una generación... Y... Y como... Pagas el online... Y te van dando juegos de generaciones anteriores... Ya lo jugaré... Y luego me encontré con el... Eh... No... Entonces tienes que tener la PlayStation 3... Para poder jugar... A los juegos de... De PlayStation 3... Que te da... Alquilan en el Plus... En el Vita por ejemplo... Si tú te la descargas a la Vita... Hasta que no lo borres... ¿Sabes? Si no tienes Plus... Puedes seguir jugando... Entonces viene el problema... Pero... Es con Xbox igual... Yo dije... Ostras... Xbox... Me la compré con Witcher... Porque Witcher... J... Te dejo hablar de Witcher... Que te dejo hablar de Witcher... Eh... Al final me voy a arrepentir... Me lo dejo... Te dije que te comprases... Con los DLC... Yo estoy en contra de los pases de temporada... Pero hay que decir... Que son dos expansiones muy grandes... Y que merece la pena... La verdad que es un juegazo increíble... Está muy muy currado... Aunque en gráfico... Me lo esperaba ya un poquito mejor... No sé qué decirte... Pero aún así... Está muy muy bien... Muy bien... Eh... Yo Witcher... Yo lo veo un buen juego... Pero... Volviendo a través de Nintendo... ¿Tú te comprarías Nintendo Switch... Solo por Zelda... Que es el... Boom... 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 Que todo se habla... Yo personalmente... No... ¿Tú Nintendo Switch... ¿Qué opinas? Yo no me la compraría... A no ser que... El día de mañana... Yo... Tenga... Hijo... Y... Y se le antojen a ellos... Pues sí... Pero... Es que... No... No por nada... No porque yo le vea nada malo... Simple... Simplemente que no lo veo yo para mí... No me llama la atención... No me... No tiene nada que ofrecer... Respecto a mi gusto... Vamos... Me refiero... ¿Tú te imaginas... Eh... En una portátil... Conectar unas HTC Vive... Y jugar con los Joy-Con? Porque... Porque podrás... ¿Eh? Podrás hacerlo... Sí... Podrás hacerlo... Complicadito... Pero vamos... Sí... Yo creo que es un... En tecnología... En cuestión de tecnología... Yo creo que es... Es una consola... Muy acertada... Lo que pasa es que... Es muy verde... No sé por qué no presentaron... Hombre... Claro... Es que esto... Si en el E3... Si tú en el E3... Presentas esto... Hostias... Llegas ahora a marzo... A la hora de la salida... Y... 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 Y tú tienes a miles de desarrolladores... Que están deseando programar para ti... Claro... No entiendo el por qué... Han retrasado de el E3... Hacer una presentación... Aparte... A 15 días de vender la consola... No... No lo entiendo... Ni idea... No lo entiendo... Yo... Vamos... A mí... Yo creo que Nintendo Switch... Lo va a petar... Seguro... 100%... Lo va a petar... Pero... Yo creo que no quiere competir... Con... PlayStation 4... Ni PlayStation 4 Pro... Ni con Xbox... Scorpio... Xbox... Yo creo que no... Yo creo que está... Más al lío de las portátiles... Porque más yendo hacia... Hacia el tema de Retina... De iPad... O incluso el Samsung Galaxy... O incluso las... Las NVIDIA... Y el... Estas... Las consolas Siel... De NVIDIA... No sé... Yo... Vamos... A mí me ha llamado la atención el tema... Pues el Windows Switch... Que lo tendrían que regalar... O el ARMS... Esos me han gustado... Pero... Pero no es una consola que diga... O sea... Me voy a comprar la Switch... Solo por Zelda... Porque para eso me compro la Wii U... Y tengo un catálogo más extenso... Porque para jugar a los Dragon Quest... El único que quiero jugar es el 11... Porque el resto ya los tengo... Para la 3DS... O sea... Que son... Es como decir... No, no... Tenemos una super consola... Que va a ser... La polla con cebolla... Pero el catálogo... Sigue siendo... Para las consolas anteriores... No sé... A ver... Tiene... Pues eso... Puedes meter un disco duro... Tendrá el online... Puedes conectar el HTC... Bueno... No sé si es... Digo HTC... Pero no estoy seguro... Si va a ser HTC... El que puedas utilizar... O algo parecido... Propio de Nintendo... Ya han dicho que no... Pero... Que podrás utilizar... Realidad virtual... Seguro... Podrás ponerte con tus gafas... Seguro... Lo han dicho... Y que hay realidad aumentada... Al haber pantalla táctil... Todo eso... Pero el cambiar el concepto... De una consola... Portátil... Como puede ser 3DS... Yo creo que también lo eliminarán... Entonces... Iremos otra vez... En vez de volver... Volvemos otra vez... A los tiempos de Game Boy... A una pantalla... A una pantalla con mandos... No sé... Yo creo que... En ese sentido... El hecho de innovar... Está bien... Pero sí que es verdad... Que si no hay competencia... Lo vamos a ver muy jodido... Para ver juegos buenos... Vamos a ver muy jodido... Para ver juegos buenos... Porque si no hay competencia... Llega Sony... Se saca la chorra... Y dice... Mira yo tengo aquí... Mis 12 exclusivos... Y... Y que venga el que quiera... Da igual... Ya les voy a dar refritos... Que me da igual... Tengo mis 12 exclusivos... Van a comprar la consola... Por mis 12 exclusivos... Y el resto de competencias... Claro... Como Microsoft ya se ha desbancado... En que va a estar con Scorpio... Y va a sacar lo mismo para Microsoft... Para la Xbox... Como para PC... La gente se va a comprar un PC... La gente se va a comprar un PC... Microsoft Scorpio... Como no venga con algo... Algo así... Que pueda ser portátil... Por ejemplo... Un PC portátil... No... No creo eh... No creo que... Que pueda ser competencia... Y... Y si sumamos... La competencia cero ya... De Nintendo... A... A... A Playstation... O a... A Microsoft... Yo creo que... Este año... Este año... Ya... Ya sabemos quién va a ser... El triunfador... Eh... Piperos... Bueno... Vamos a dejar el Nintendo... Eh... Yo cuando pueda probarla... Haré una review... Completa... Porque tengo muchas ganas de probarla... Yo creo que la podré probar... Al mes que viene... Espero y deseo poder probarla... Porque... Al mes que viene... Voy a un par de ferias... Bastante importantes... Entonces... Seguro 100% que va a estar allí... Entonces... A ver... Yo creo que... Yo tengo ganas de tenerla a la mano... Si no... Hablaré con mi amigo... El de la tienda... Y que me la traiga... Que se la quede él... Y me la traiga... Así por lo menos la podré probar... Os veo a todos en el corte inglés... Haciendo cola, eh... Para probarla... Sí... Corriendo... Corriendo vamos... No, hombre... Escúchame... Pues a mí me gustaría probarla, tío... Hombre... A ver... Tú al mes que viene... Tienes... El salón de manga de Málaga... Y... Estoy convencido de que llevarán... Para probarla... Más que nada... Porque la política de las ferias... En los eventos de este año... Va a ser mucho apoyo a Nintendo... Ya lo han dicho... Pues... Yo... Pues está... Yo tengo un colega... Que fijo que se la cogerá, eh... Mi colega este... Fan de Nintendo... Seguro que se la coge... O sea... Que cruzo... El río Turia... Y la probaré... No hace falta más... Claro... Es amigo seguro... Si no lo tiras al río... Y te la traes... Lo tiras al río... Y te lo traes... Pues si lo tiro... Si lo tiro al río... Lo mato, eh... Que hay piedras... Que no hay agua... Ten cuidado... Habéis hecho tanta agua de Valencia... Que habéis dejado el río seco... Ay, ay... Bueno, va... Seguro, va... Que yo... Que yo... Siempre me disperso, eh... Suco... Siempre me disperso... Yo nunca, eh... Yo nunca... ¿Cómo, cómo? Yo nunca me disperso... Ni hago monólogos... Nada... No... Que aquí... Que sacamos un tema... Y yo lo desvío por otro... Siempre... Vamos a resumir... Y a cerrar el tema Nintendo... Josu... ¿Qué te parece? ¿Positivo? ¿Negativo? Pues... Pues, hombre... Como estamos diciendo... Probar hay que probarla... Y... Y no sé... La verdad es que... Me ha llamado la atención... Lo de las pulgadas de la... Tableta supuesta... Pensaba que era más grande también... Porque viendo mi móvil... Y viendo las 6 pulgadas... Poco voy a ver ahí... Pero bueno... Es que... No sé... Si tuviera pasta... Me la pillaría... Eso seguro... Tú ves la imagen... En... En... En pantalla... Y dices... Hostia... Qué pantallón... Pero tú ves las pulgadas... Y dices... Me cago en 10... Si me voy a quedar ciego... Claro... Claro... Es lo que tú has dicho... Parecía de 10 pulgadas... Y es de 6... ¿No? De 6,2... O sea... Es que... Nos han engañado... Nos han engañado... Es como un móvil... Tú coges a un móvil... Y le pones los dos manditos esos... Y dices... Hostia... ¿Qué juguete? Pues eso... Es Nintendo Switch... ¡Buche! Dime... ¿Qué opinas? En general... Del tema... Sí... De la Nintendo... A ver... Pues lo que decía... Que es una consola... Bastante atractiva... Que espero que... Que lleguen... Cosas... Verdaderamente... Novedosas... Que no sea todo tan... Repetitivo... Y nada... Y que... Que le deseo... Que le deseo bastante suerte... A la... A la plataforma... Porque... A mí no me va... No me llama la atención... Por ahora... Digamos... Por ahora... Y tú... Nintendo nos hace rica... Con el J... Super... No... Dime... Dime... ¿Tú qué opinas... De Nintendo? Switch... ¿Qué cómo? De Nintendo Switch... A ver... Yo opino... Que... Va a tener... Más éxito que Wii U... Eso seguro... Y que va a haber bastante gente... Que lo va a comprar... Yo creo que sí... Hombre... Yo... La iba a reservar... Pero... Hay cosas que me hacen dudar... Hay cosas que me hacen dudar... Entonces... Voy a esperar un poquito... A probarla... Y a... Caer... Caer así... Porque me gusta... O sea... Tal como han ido cayendo todas... Todas las consolas... Aunque luego me las quite... Yo... Esta también caerá... Esta también entrará... Dentro de las que voy a tener en casa... Pues nada... Yo creo que podemos cerrar el tema... ¿O qué? De Nintendo... Y... Y vamos a hablar de lo que hemos estado jugando esta semana... ¿O qué? ¿Qué os parece? Venga... Venga... Dale ahí... A ver... Eh... He terminado Alien... Juegazo... Oh... ¿Ya te la has acabado? Ya me lo he acabado... Me cago en la leche... Si te la has pasado antes que yo... Hombre... Por favor... Yo es que cuando me pongo... Me pongo... No, no, no... No dudes, no... Si, si, si... Bueno... Eh... También... Eso... Juegazo... Eh... Ahora estoy con... Eh... El... El Batman Arkham Return... Que me he pasado el Asylum... Yo los tengo también... Para pasármelos algún año... Jajaja... A ver... A ver si es verdad... El Asylum... Que ahora estoy un poquito con el... Con el City... Poquito a poco... Eh... Estoy con el Tortugas Ninja... Que también comenté... Que me... Me... Trajeron... Los Reyes... Y ahora... Me he comprado el... Batman de Telltale Series... Me lo he comprado recientemente... Que voy a grabar... Todos los episodios... Voy a hacer un vídeo por cada episodio... Y los iré subiendo... Poco a poco... Muy bien... Para que veáis... La historia como es... Según mis decisiones... Muy bien... Y... Y nada... Y poco más... Muy bien... Pues has jugado... Ahora... Joder macho... Te has terminado el Alien... Que cabrón... Yo ahí estoy... A ver si me lo paso algún día... Jajaja... Hostia... Pues pásatelo... Porque está... Muy, muy bien... No he grabado gameplay... No he grabado gameplay... Pero sí voy a grabar... El gameplay... De los DLC... Del DLC... Bueno... O de los DLC... Que traía... El juego... Vamos... Lo que viene siendo... El clásico de... Jugar con la niña... Lo que viene siendo... No, no... De jugar con la auténtica... Ripley... La madre... Así me gusta... Así me gusta... Exacto... Si me lo paso al 99%... Porque al 100% imposible... Eh... He estado jugando... Bueno... He estado jugando... Y me he pasado... Resident Evil... De Dark Chronicles... De la Wii... Que si os gusta... Resident Evil... Si os gusta Resident Evil... ¿Qué? ¿Perdona? No... ¿Qué has dicho? Yo no lo he probado... No... No sé si lo tengo... Porque... Bueno... Bueno... Si te gusta Resident Evil... Lo tienes que probar... Porque... Como dice el título... Habla de... De las crónicas... Porque habla del juego... Desde el 1... Hasta el Code Verónica... Los buenos... Y es un sutra de disparos... Los únicos que valen... Sí, los buenos... Correcto... Los buenos... Y la verdad es que... Te quedas alucinado... Porque yo... La penúltima pantalla... Esta es la del Code Verónica... Y... Guau... Yo juegé de Play 2... Y te ves de primera persona... Es... Bueno... Yo me enamoré... Yo es que Resident Evil... Me enamoré de ese juego... Claro... Y total... Me lo he pasado en estos días... Poquito a poco... En 32 horas... Que no sé cuántas horas tiene el juego... Pero bueno... Al 100%... Con todo... 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 No... Pero... Pero... Lo he disfrutado mucho... Ese juego... Digo a mi mujer... Y decía... Como no tengo amigos... Te lo digo a ti... ¡Qué juegazo! Y nada... Y después... Como ya me... Me pasé... Me he pasado este... Me he enganchado a jugar ahora... El Red Steel... Que también es de la Wii... Sí... ¿Os acordáis de ese? Sí... Lo tengo por ahí... Pero no... 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 Me lo he terminado... De los... De los primeros... Que sacó la Wii... Y la verdad es que... De gráficos... Deja mucho que desear... Pero bueno... Como eso no pasa nada... Lo malo es a la hora de apuntar... Que también es un poco ortopédico... Pero bueno... Pero bueno... Entretiene... Porque el rollito... Espada Samurai... Está muy guay... Como los partes por la mitad... Ya... Partiendo de eso... Si no habéis probado... Probarlo... Porque merece la pena... Solo por la espada Samurai... Merece la pena... Y ya está... Y a Candy Grass... En Taxi... Para variar... Ya está... Muy bien... Eh... J... Ya sé... Te lo digo yo... Ha estado jugando... A Plata y Plomo... En el GTA... Y a Witcher 3... A Plata y Plomo... Por supuesto... Y Witcher 3... Nada más... No ha jugado nada más... Y... No... Eh... Bueno... Sí... Realmente estoy jugando... A estos dos a... A tope... Pero tengo ahí... Muchos juegos estancados... Vamos... Que la mayoría... Ni me acuerdo de los juegos... Que tengo... Pero tengo ahí... El próximo que quiero... Seguir... Eh... Bueno... Empezar... Mejor dicho... Es con... El Outlast... Que eso es lo que... Lo que yo voy a tranquilito... De noche... Sin que nadie... Me moleste... Te vas a cojonar... 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 Y me quiero terminar... Todo el... Ya ves... El Sombras de Mordom... Me lo quiero terminar completo... Que yo todavía... Todavía no te la he terminado... Ni la historia... No... Porque no... No me pongo... Bueno... Mentira... Me lo pasé en la... En la Play 4... Me pasé... Lo que es la historia principal... Pero los DLC... Eso... Me lo tengo que pasar todavía... En... 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 Y la historia principal... Tampoco me la he pasado en la One... Porque me he ido deteniendo más... En las misiones secundarias... Y todo el rollo... En... En The Winch... 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 Pues yo... Si te soy sincero... Creo que... He jugado más bien poco... Esta semana... Si te soy sincero... Me parece que solo he jugado... Un par de horas... Al... Al Assassin's Creed... 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 Y... 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 Ya... Porque... Entre los eventos... Las ferias... He me he ido a la montaña... A pasear... Y... El trabajo... En la vuelta otra vez al vlog... La vuelta otra vez a todo... Me parece que no he jugado a nada más... Que yo recuerde... No he jugado a nada más... Vamos... La Assassin's Creed Clonic en China... Me está gustando... Dura cuatro horas... Y no me lo he terminado... Así que imagínate... Las horas que le he metido... Si no me lo he terminado... No me lo he terminado... Pedazo de gamer, eh... Pedazo de gamer... Pedazo de gamer... Estás hecho... Es más... Es que ya... Ya acabo... Con toda la racha... Esa... Que... Que... Ya no puede... Ya no puede... Ya no puede... Claro... Ya no tiene... Pero ya soy campeón... Bueno... Pero yo... Pero yo sé... Yo sé que dentro de poquito... Se pillará GTA... Bueno... A ver... De momento... Ahora... No caigas en la tentación... A ver... Yo... Sí... 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 Solo tengo instalado 101 juegos... Claro... Y... Y... Ahora tengo el problema de... ¿A cuál juego? ¿A cuál juego? Empieza por el primero... Por el primero... Es... El primero que tengas en esta lista... Lo que he hecho... En vez de instalarme todos... Porque me caben todos... He cogido y he desinstalado... Los que ya me he pasado... Los que me he pasado ya... Los he desinstalado... Y he dicho... Así ya no juego... Así ya no los proveé... Pero vamos... Que jugar... Pues eso... He estado jugando al Witcher 3... Ah bueno... Sí... Es verdad... He estado jugando al Games of Wars... He estado jugando al... Eh... Frozen... Freefalls... Batalla de bola de nieve... Juegazo... Eh... Al Dark Souls... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y... Ya... Ya... Sí... Dark Souls... He jugado... He matado el primero... He estado jugando al Free Forcent... Es que estoy mirando el historial... Estoy mirando el historial de Microsoft... Porque es que ni me acordaba... Lo que había estado jugando... Porque en PC no he podido jugar... Y en la portátil no he jugado nada... Así que... Sí... He jugado... Lo pone claramente de aquí... He estado jugando al Witcher... Al Assassin's Creed Chronicles China... Al Frozen... Y al Hells of War... O sea... Sé que... Esta... Esta semana... No me puedo considerar... Vuelvo ya otra vez... A mi posición de... De gamer casual... De gamer casual... No... El GTA igual cae... Sí... Hombre... Claro caerá... Caer caerá... Pero claro... Pues nada señores... Yo creo que ya... Con todo esto... Os animamos a que... Os metáis a buscarnos... En Facebook... A la... La Orden Gamer... Es un grupito... Ya somos muchos... Ya somos muchos... Hemos crecido un montón... Estas navidades... Estamos ya por encima de los 300... Y nada... Eh... Jota... ¿Por dónde te pueden seguir? Eh... En Instagram... Lo tengo un poquito abandonado... Pero... No... No... El que tengo que abandonar... Es el Twitter... Perdón... Jota Bonser... Instagram... También... Jota Bonser... Youtube... Y por supuesto... La Orden Gamer... También... Ahí me tenéis... Muy bien... Zuko... ¿A ti? ¿Dónde te puedes seguir? Pues... Mi canal de Youtube... Que... Que es... Dragon and Phoenix... Pero en inglés... Dragon and Phoenix... Eh... En mi... Página de Facebook... S-Dragón... L-V-L... Y en mi... Delicioso... Exquisito... Y fantástico... Instagram... Jajaja... Que es... Dragon... Phoenix... Oficial... Oye... Has puesto una foto... Eh... De hace 15 años... Por lo menos... Eh... Una foto... De hace... Ocho... Ocho... No... De hace 7 años... De hace 7 años aproximadamente... Ya te lo dije... Y te lo vuelvo a repetir... Está más guapa ahora... Ya te... Ya te... Ya te lo dije... Ya te lo dije... Y te lo vuelvo a repetir... Te tratan bien, eh... La felicidad se enguerda... Es claro que sí... Totalmente... Es que es verdad... Está mejor ahora... No, no... La verdad es que... He engordado y... Y eso es verdad... En esa época yo estaba... Era nada más que... Gimnasio, gimnasio, gimnasio... Gimnasio, gimnasio... Claro... Y ya no... Ya... 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 Entre estudios... Eh... Trabajo... Eh... Pareja... Eh... Ocio... Esto... Es que no... No, no... No hay tiempo... No hay tiempo... No hay tiempo... Así es... Y nada... A ti... Yosu... Yosu... ¿Dónde te puedes ir? Bueno... Últimamente en pocos sitios... Porque de Facebook me he desconectado... No lo sabéis... Bueno... Estás con tus vacaciones... Y... Y tu página... No la muevo últimamente tampoco... Tampoco... Sí, me he desconexión... Y nada... Instagram... Últimamente sí que ha sido un poquito más enganchado... Instagram... Que es Retroyosu... Y nada... Hay un poco de tonterías... Fotos de las mías... De lo que juego... Lo que leo... Y... Y lo que bebo... Cerveza en un vaso de Super Mario... Ahí la tenéis... Hay que verla... En Retroyosu... Y poco más... Y por Valencia... Ya lo sabéis... En TAC... Sí... Así me gusta... Pues nada... Eh... A mí me podéis seguir en muchos lados... Es muy fácil... Eh... Me podéis seguir en la calle... Que no, hombre... Que no... En... 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 Twitter... Que aunque... Hace días que también es verdad... Que no lo toco prácticamente... Porque no... Pero bueno... Como ya estoy otra vez con el blog activo... Siempre me salta alguna notificación... Si me escribís... Contesto seguro... Que es... Que pasa barra baja con... En el Facebook... En la página web... En la página de Facebook... En que pasa con... Mundo Friki... En el Flick... Eh... Que pasa con Mundo Friki... Eh... En Instagram... Es que pasa con Mundo Friki... Así que... Puedes seguirme... Buscarme en el YouTube... Y a ver... Poco a poco... Ya se van viendo alguna cosilla... La... Comunidad del Objetivo... Es un proyecto que tengo... De fotografía... Y... Y... Y vídeo... Que... Prácticamente... A ver... Cuando esté finalizado todo... Os iré explicando bien a fondo... Pero vamos... Podéis buscar la comunidad del Objetivo... En... En Facebook... Y... Ahí veis... Todo lo que hacemos... En... En los eventos... Y... Y nada... Lo he dicho... Que... Cuando queráis... Estamos en la Orden Gamer... Somos Tertuliacos... Y... Nos escuchamos en el próximo podcast... Escribir abajo en comentarios... De qué queréis que hablemos... Un placer... Hasta el próximo podcast... Hasta la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!